Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo vídeo. Amigos, esta vez les presento el programa Filmora. Estamos trabajando con el programa Filmora en su versión de prueba de 2023, y antes de continuar con este vídeo, los invito a que me gusten y se suscriban al canal. Wonderser Filmora 2023 es un potente editor de vídeo que ofrece increíbles herramientas y funciones de edición de vídeo diseñadas para todos los creadores. Una regla en su plataforma prohíbe la piratería de software porque está prohibida porque los creadores de Filmora, ese software, gastan tiempo y dinero en hacer que las personas accedan a su página y compren el producto con su mejor esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!